Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio. Aquí estamos con lo mejor del periodismo de Confidencial y Esta Semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestra transmisión en Facebook Live. También quienes nos ven en nuestro canal de videos en YouTube Confidencial Nika y también quienes nos escuchan a través de nuestros podcasts en nuestro canal de difusión en Spotify. Nos acompaña nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro. Buenos días, Carlos. Buenos días, Elmer, y un saludo a toda nuestra audiencia a través de este canal de Facebook Live, a través de YouTube, para quienes nos sintonizan también en el podcast en Spotify. Aquí estamos en Confidencial Radio, ahora afuera de Radio Corporación, como resultado de la presión oficial, la censura por las vías de hecho que se ha impuesto en Nicaragua. El día de ayer se conoció un drástico recorte de personal en el diario La Prensa, en el que han sido cesanteados periodistas y trabajadores de diferentes áreas, como resultado de la confiscación de factos que está enfrentando este medio de comunicación, el más antiguo de los diarios del país, el único diario impreso que existía en Nicaragua, desde el cierre del nuevo diario, y prácticamente la policía mantiene una ocupación, una toma de las instalaciones del diario La Prensa, impidiéndole no solamente la impresión y la operación de su periódico, sino también de la imprenta comercial. El resultado es que, al día de hoy, ante esta crisis, la prensa está ratificando que sigue informando a través de su edición digital. La edición digital de la prensa sigue reporteando, sigue informando, pero el periódico prácticamente está entrando en una fase de cierre como resultado de esta confiscación, que incluye además el encarcelamiento y el proceso penal judicial contra su gerente general, Juan Lorenzo Holman, que ya tiene más de 30 días de estar en las cárceles de El Chipote. Son las acciones que el régimen Ortega Murillo está promoviendo para censurar a los medios de comunicación. Aquí estamos nosotros, fuera de Radio Corporación, ahora a través de Facebook y a través de YouTube, igual que estamos brindando también y difundiendo los programas de televisión esta semana y esta noche, que fueron sacados del aire de Canal 12 y del sistema de cable. La prensa independiente de Nicaragua sigue informando, sigue resistiendo, haciendo periodismo de calidad, periodismo apegado a la verdad. El régimen tiene el control de las cadenas de radio y televisión. En estos días, Ortega ha aparecido con más frecuencia controlando todos los medios de comunicación para imponer la versión oficial, el monólogo oficial sobre los hechos de la vida nacional. Habría que preguntarse cuánta gente escucha en el país el monólogo diario de la vocera del gobierno de la vicepresidente Rosario Murillo es transmitido a través de la radio, la televisión, los medios digitales oficiales. Y cuánta gente escucha a Ortega cuando impone esas cadenas de radio y televisión. Nosotros invitamos a toda nuestra audiencia a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial Nica, que tiene más de 300 mil suscriptores. Aspiramos a llegar a medio millón de suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Es con el apoyo de nuestra audiencia, es con su confianza, es con el respaldo de nuestros lectores que se puede derrotar la censura y que podemos mantener este canal de información abierto. Hoy vamos a hablar de varios de los temas que están en el debate nacional e internacional en relación a la crisis que vive el país, a la crisis política, la crisis de más de 150 presos políticos que están siendo injustamente mantenidos bajo aislamiento, muchos de ellos en condiciones de tortura y que además se les ha impuesto juicios que están basados en leyes espurias y en la fabricación sin ninguna base de presuntas pruebas por parte de la policía y la fiscalía. Esta semana más de 50 países se pronunciaron ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas demandando la liberación de los más de 150 presos políticos de Nicaragua. Entre ellos están Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, Suiza y más de Brasil y otros 40 países que se han sumado a esta demanda mundial, una demanda que está creciendo en la que se necesita también el respaldo de otras naciones centroamericanas y naciones de América Latina para sumar fuerzas en este en esta cruzada mundial para lograr la liberación de los presos políticos. También se conoció una declaración del Club de Madrid. El Club de Madrid está integrado por más de 200 expresidentes, ex primeros ministros, ex vicepresidentes de distintas partes del mundo. La vicepresidenta, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, es la vicepresidenta del Club de Madrid y esta institución que reúne líderes políticos mundiales ha hecho también un planteamiento dirigido a la Organización de Estados Americanos para que lo aplique al gobierno de Nicaragua el artículo que comprueba que ha violado la Carta Interamericana Democrática. Y por el otro lado, algunos de los miembros del Club de Madrid, así como actuales presidentes de distintos países, como el presidente de Colombia, Iván Duque, están planteando abiertamente que no se puede reconocer la legitimidad del resultado de unas elecciones ilegítimas. Y se refiere a la ya prácticamente decretada reelección de Daniel Ortega en las votaciones del 7 de noviembre sin competencia política porque todos los competidores están en la cárcel y porque además los partidos que servirían de vehículo para participar en una competencia normal han sido despojados de su personería jurídica. Este es el planteamiento que surge del Club de Madrid y también el que está refrendando el actual presidente de Colombia, Iván Duque. Pero lo cierto es que hay una ruptura, hay diferentes posiciones dentro de la Organización de Estados Americanos. mañana en México se celebra una cumbre de la CELAC presidida por México como presidente pro-témpore, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard, quienes están proponiendo que la CELAC se convierta en la organización regional que sustituya a la Organización de Estados Americanos. ¿Qué respaldo tiene esta propuesta de López Obrador y de Ebrard? Pareciera que hay cinco países que la respaldan de manera sólida, entre ellos Nicaragua, Venezuela, Bolivia, México y no sé cuál será el quinto país, pero es bastante dudoso que de esta reunión de mañana surja la eliminación de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, esto no le resta la realidad de que en la Organización de Estados Americanos en este momento no existe coherencia, no existe consistencia para sumar los votos y apoyar estas demandas para ir más allá de las condenas a las violaciones, a los derechos humanos del régimen de Nicaragua. Esa es la realidad política continental. Son situaciones que se tendrán que dirimir en las próximas semanas, en los próximos meses y se va a ver posiblemente no una declaración en conjunto de una organización regional como la OEA, pero los planteamientos individuales de distintos países, como lo está haciendo ya el Gobierno de México. Para los nicaragüenses, esto también es un recordatorio de que la salida a la crisis nacional no puede resolverse exclusivamente o únicamente como resultado de la presión externa, sea esta de la Organización de Estados Americanos, sea de la ONU, sea de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Canadá. La solidaridad internacional que apunta al aislamiento del régimen y por el otro lado que apunta a demandar la ilegitimidad de estas elecciones es fundamental. Es fundamental para poner presión, para sacar a los presos políticos, para lograr en Nicaragua un cambio y una reforma política. Sin embargo, no es suficiente. No podemos los nicaragüenses, ciudadanos, productores, empresarios, sociedad civil, sectores de la oposición azul y blanco, depender o depositar todas las esperanzas de un cambio en el factor externo. A menos que se recuperen las libertades y que los nicaragüenses tengan la posibilidad de expresarse en libertad, se necesita esa presión nacional para sumarse a la presión internacional. Esos son los temas que están gravitando en este momento en torno a la crisis de Nicaragua. El próximo martes hay una audiencia en el Congreso norteamericano en la que va a comparecer una familiar de un preso político. También estará presente la vicepresidenta, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y el politólogo norteamericano Ryan Berg, donde se va a discutir esta crisis de Nicaragua y las decisiones que le corresponderá tomar a los que está discutiendo en este momento una ley que podría acelerar su proceso de aprobación en el Congreso, que entre otras cosas apunta a fortalecer los mecanismos de fiscalización en torno a la manera en cómo el régimen Ortega Murillo sigue siendo financiado por organismos multilaterales de crédito, como el FMI, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, y bancos regionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y con esto pasamos al otro tema más doloroso que está afectando a miles de familias en Nicaragua, en todas partes del territorio nacional, y es prácticamente el rebrote fuera de control de la pandemia de la COVID-19. Los hospitales están rebasados. Por otro lado, el caso es que el principal hospital de referencia de la COVID-19, que es el hospital alemán nicaragüense, tiene más de 360 personas contagiadas, decenas de ellos en condiciones de gravedad en las unidades de cuidados intensivos. Y por otro lado, no solamente ha aumentado la tasa de contagios, sino también la tasa de fallecimiento, dolor para miles de familias nicaragüenses. En el hospital alemán nicaragüense están falleciendo 20, 22 personas diariamente. Cada una de esas personas deja una huella en su familia, una historia de dolor, una historia de una esperanza que se pierde. Y por el otro lado, en hospitales del norte de Nicaragua, se registra el fallecimiento de más de 300 personas en dos meses. Mientras el Ministerio de Salud sigue insistiendo que en Nicaragua únicamente se ha producido un fallecimiento semanal. Estamos ante un acto de ocultamiento deliberado de una información que el pueblo de Nicaragua tiene derecho a saber. El pueblo de Nicaragua tiene derecho a saber cuál es la tendencia del crecimiento de contagios que se están dando en el país, cuáles son los brotes o los puntos principales del epicentro del desarrollo de la pandemia. Y tiene derecho a saber también cuántas personas están en cuidados intensivos, cuántas personas están falleciendo. El régimen está ocultando la información, a pesar de contar con recursos internacionales que le han sido proveídos por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Estamos ante un acto de negligencia, de indolencia oficial. Cuando más se requiere la responsabilidad de un gobierno, pues lo que están haciendo es persiguiendo a los médicos que están informando y previniendo la condición de la pandemia. Esa es la situación que está pasando en este momento con la COVID-19 en el país. También está por medio del tema de las vacunas, sobre lo cual hablábamos la semana pasada en este programa. Nicaragua sigue siendo uno de los países del mundo, junto con Haití, que tiene la más baja tasa de vacunación. Y además, bueno, las vacunas no nos inmunizan frente a esta enfermedad. Lo que permiten es que el impacto del contagio y de la enfermedad sea quizás menos grave, pero hay personas que han fallecido y han estado vacunadas. Esto se explica probablemente por la existencia de variantes mucho más agresivas de la COVID-19 que ya están en Nicaragua y también el pueblo tiene derecho a saber esta información. Y mientras tanto, el gobierno de Nicaragua sigue promoviendo aglomeraciones masivas. Hay un llamado del Observatorio Ciudadano para que nos autoconvoquemos a una cuarentena voluntaria. Hay que ver qué es lo que dicen los médicos en relación con esto, qué es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud. Estos son algunos de los temas sobre los que vamos a conversar esta mañana en la tertulia de Confidencial con nuestros periodistas Octavio Enrique, Iván Olivares, Elmer Rivas. Más adelante estará con nosotros Cindy Regidor para hablar de los nicaragüenses en el mundo y nuestra cobertura de los Nica migrantes en Costa Rica, en Estados Unidos, en España, en Europa, en América Latina, ahí donde se encuentre un nicaragüense. Nosotros estamos haciendo periodismo para conocer sus historias, para conocer no solamente sus vicisitudes, sino también las historias de éxito de los nicaragüenses que están luchando en el exterior. La otra noticia, Octavio, es el impacto que ha tenido en España la presentación de la novela Tongo Léle No Sabía Bailar, de Sergio Ramírez. Sergio Ramírez se reunió a inicios de esta semana con el canciller de España, con el ministro de Cultura, y ambos le brindaron en nombre del Estado español un respaldo unánime, una condena contundente a la persecución en su contra que ha desatado el régimen Ortega Murillo. Incluso se reunió con el presidente de España, Pedro Sánchez. Y bueno, curiosamente no hemos visto todavía esa reacción virulenta que suele tener el régimen Ortega Murillo cada vez que gobiernos como el de España, como el de México, como el de Francia u otros, se pronuncian en solidaridad con los nicaragüenses que están siendo perseguidos. Tongo Léle No Sabía Bailar se presentó ayer finalmente en Madrid. Es un libro que está circulando por Internet, se puede adquirir por Internet. Todavía no existe en Nicaragua acceso a una edición impresa que ha sido secuestrada en la aduana. Sí, la verdad es que pasó exactamente lo que el doctor Ramírez dijo, que la mejor publicidad que pudo haberle hecho el gobierno es prohibir el libro. O sea, junto a lo que vos mencionabas, de las reuniones con las autoridades de gobierno, y respaldo claro a un escritor al que están censurando, en el contexto que está viviendo Nicaragua, también se han desbordado los lectores. Hoy yo compartí en mi estado de Facebook una foto que agarré de Sergio Ramírez en su página de Facebook, donde está en la librería Rafael Alberti en Madrid, rodeado y un montón de lectores haciendo fila para que le firme Libre, para que le firme Tongo Léle. Él no sabía bailar. O sea, Vargas Llosa, en un evento que tuvieron en la Casa de América, pidió un homenaje a Ramírez, o sea, por las difíciles circunstancias que estaba viviendo él a nivel personal, y que obviamente describen la realidad del país. Un escritor que es obligado a quedarse en el exterior, porque de otra manera va a ir a parar a la casa. Eso explica lo que está ocurriendo en Nicaragua, y lo que estamos viviendo bajo el régimen de Ortega. Esa foto que te digo yo, que está en el perfil de Sergio Ramírez, es muy elocuente. Él está en la calle, en una mesa, y hay una fila grande de lectores. Probablemente algunos sí lo conocen, pero habrá otros que precisamente por esto que ha ocurrido, de prohibir su libro, que se están acercando para saber de qué va el libro de Tongo Léle. Yo estoy esperando leerlo, pues no he tenido la oportunidad de leerlo, pero estoy seguro que como los dos libros anteriores de la saga del inspector, Dolores Morales, seguramente este va a ser un libro también que le va a dejar a uno muchas ganas de seguir leyendo. Bueno, yo ya terminé de leer el libro, y por eso hicimos una entrevista con el escritor Sergio Ramírez. El viernes pasado uno se va a encontrar muchas sorpresas, unos personajes bastante estrafalarios. Algunos ya los conocíamos, como el inspector Dolores Morales, su lugarteniente Rambo, que tiene un nombre que ahorita no me acuerdo, pero ese es su apodo, Doña Sofía Smith, que es la mano derecha de investigación del inspector Morales. Y por otro lado está Tongo Léle, que es el comisionado de la policía, que está a cargo de algunas funciones de inteligencia directamente relacionadas con la represión. Aparece otro personaje, que es aparentemente una especie de antiguo combatiente de la revolución sandinista que se llama Leónidas, que aparece como el jefe de los paramilitares y organiza la represión desde el Estadio Nacional, Denis Martínez. Hay otros que tienen unos apodos impronunciables en esta conversación, mejor que los lean. Y luego aparece el enano Manzano, que es alguien que está vinculado a la inteligencia militar. Pedrón, que es el lugarteniente de Tongo Léle, y La Chaparra, que es una persona que también está vinculada con la inteligencia. Yo creo que los lectores van a crear también su propio mundo imaginario. Esta es una novela, este no es un documento oficial, este no es una crónica periodística, este no es un relato de hechos, está inspirado en hechos que ocurrieron, que todos los vivimos, pero el novelista le da diferentes giros, diferentes lecturas. Y bueno, los personajes no son blancos y negros, los personajes son complejos, los personajes nos hacen sufrir, nos hacen llorar y también nos hacen reír. Y creo que esa es la magia que tiene esta novela, donde hay un poder omnipresente que se rige por ciertos códigos mágicos para tomar decisiones en relación a la mala administración de Nicaragua y a la represión. Los invito a todos a leer esta novela, simplemente es parte de nuestro legado cultural, es parte de nuestra historia, y creo que verdaderamente es una consagración de lo que ha sido la saga del inspector Morales, que empezó en la primera novela como un comisionado de la policía, un exguerrillero, cuando la Policía Nacional era factor de orgullo para todos los nicaragüenses y estaba luchando contra los carteles del narcotráfico. Y el inspector Morales participa en una operación crucial, en la lucha contra el narcotráfico, pero lo hizo tan bien que lo despidieron, lo democionaron. Y en la segunda novela, el inspector Morales ha sido dado de baja de la policía y es un inspector privado que anda investigando aparentemente faltas privadas de los maridos y los ciudadanos, pero termina haciendo una investigación que tiene una gran connotación política, ética, en la vida nacional. Y en esta tercera novela, el inspector Morales es un exiliado. Lo han expulsado de Nicaragua a Honduras y él regresa clandestino y prácticamente se convierte en un autoconvocado en las protestas de abril, donde junto con doña Sofía y una voz que se comunica con él desde Ultratumba, que es su antiguo compañero Lord Dickson, están realizando una investigación sobre el misterio que ha explotado durante la rebelión de abril. Creo ya que con estas pistas, con estos datos, nuestra audiencia, los lectores, podrán tener alguna idea de qué se trata Tongo Lele no sabía bailar y por qué ha sido declarada en Nicaragua como una novela prohibida. Desde que te aprendiste el libro, hubiera sido bueno hacer tareas con vos en la universidad. Buenos días, Carlos, Iván, Octavio. Yo ya empecé a leerlo y me tiene atrapada. Tengo que confesarlo, lo que más me ha gustado hasta ahora es cómo los diálogos te hacen sentir cuál es la principal característica de cada uno de los personajes y te hace casi que proyectar en tu mente cómo se da esa conversación. Creo que retrata además muy fielmente esa Nicaragua sencilla, esa Nicaragua popular y creo que eso tiene un enorme valor. Uno se siente muy presente en esa Nicaragua de hoy, además de una novela muy contemporánea y que retrata todas estas situaciones ocurridas a partir de 2018 y creo que eso va a generar mucha curiosidad. Así que la recomendación es súper necesaria para que Nicaragua, a pesar de esta censura que quiere imponer el gobierno, las personas busquen cómo comprarlo también de forma digital. El libro ya se presentó físicamente en Guatemala, en la Feria del Libro, también en México, en España, en Costa Rica todavía no está en las librerías, se supone que va a estar la próxima semana, pero bueno, en todas partes va a llegar, solo en Nicaragua se encuentra secuestrado el libro impreso, declarado como una novela subversiva. Cindy, me gustaría que nos contieras y compartieras con toda nuestra audiencia este lanzamiento que se va a hacer el próximo lunes en Confidencial de Nicas Migrantes, un nuevo proyecto periodístico, una nueva sección de Confidencial para cubrir la vida. Ya lo venimos haciendo desde hace varios años de los nicaragüenses en el exterior, migrantes, y gente que se ha trasladado al exterior, algunos escapando de la persecución política, otros buscando oportunidades económicas y que representan otra Nicaragua integrada por casi 800 mil nicaragüenses que viven en Costa Rica, en Estados Unidos, en España, en Panamá, en México, en distintas partes de América Latina, en Canadá, en Australia, en Europa y en muchas partes del mundo. Así es, Carlos Fernando, estamos muy orgullosos de este nuevo proyecto periodístico de Confidencial que sentíamos que era un deber para con esa audiencia tan significativa, no solamente por su tamaño, sino también por el enorme impacto y aporte que hace no solamente en los países en los que reside, como Estados Unidos, como Costa Rica, como España, sino también a nuestro país, a Nicaragua, no solamente a través de las remesas que son un componente importante del Producto Interno Bruto. Estamos hablando que ha llegado a alcanzar casi el 15% de ese Producto Interno Bruto lo que mandan los migrantes nicaragüenses a sus familias para que puedan subsistir en un país que se encuentra en crisis, sino también porque las riquezas y los aprendizajes que tenemos en los países en los que residimos también los trasladamos de una u otra manera a Nicaragua, que seguimos atados, conectados a nuestro país de origen y como lo ha dicho, hemos hecho una cobertura de manera profunda y de manera diversa, eso es muy importante también. Hasta ahora las coberturas de las poblaciones migrantes lamentablemente son en la mayoría de casos negativas o estereotipadas y nosotros queremos darle a la comunidad la oportunidad de que hable, de que nos cuente cuáles son sus problemas, cuáles son sus retos, cuáles son sus éxitos también. Muchas veces lamentablemente también caemos en revictimizar y romantizar la situación trágica de los migrantes y lo que queremos es precisamente desbancar todos estos mitos y construir esa representación que sea ética, que sea, que le dé dignificación a nuestras poblaciones. El lunes vamos a tener ya nuestro micrositio desde hoy, tenemos ya también decenas de artículos, de reportajes que hemos producido audiovisual y también en texto y ahora en esta sección especial un micrositio que se llamará Nicas Migrantes y que estrenamos el lunes pues tendrán estas audiencias en un espacio todavía más destacado. Así que los invitamos a estar pendientes el martes 21 a propósito del lanzamiento vamos a tener un conversatorio llamado La relevancia de la migración nicaragüense y vamos a estar conversando con el profesor Carlos Sandoval que es de la Universidad de Costa Rica una de las académicos que más ha estudiado la migración nicaragüense y la migración en Centroamérica con Tiffany Roberts periodista nicaragüense que reside en Estados Unidos con Miltred Larga Espada periodista nicaragüense que reside en España y también con Don Luis Enrique Mejía Godoy que ha vivido en dos ocasiones aquí en Costa Rica y que nos va a contar su experiencia también como migrante así que sí muy contentos y los invitamos a visitar a partir de lunes Nicas Migrantes Nosotros en Confidencial y en la revista New Primero desde hace varios años hemos realizado también entrevistas con nicaragüenses que a pesar de ese exilio forzoso algunos o migración forzosa logran destacarse en los países donde han migrado en Estados Unidos en Costa Rica en Europa y además algunos han obtenido éxitos extraordinarios como médicos como científicos en el campo económico como deportistas como artistas y prácticamente hemos hecho varias rondas o varias varias series de entrevistas con estos nicaragüenses que 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 tienen éxito en en su campo de profesional y de desarrollo vos has conversado con algunos de ellos científicos artistas gente que está en Europa en Estados Unidos en distintas partes contarnos sobre algunos de ellos que te han provocado digamos más interés bueno a mí siempre me llama mucho la atención las historias que nos muestran cómo las personas vencen una serie de obstáculos incluyendo el hecho de tener que residir en un país que no es el tuyo que eso ya de por sí hace las cosas mucho más difíciles ¿no? me impactó mucho haber conocido al doctor Talavera un científico que está mapeando el corazón humano en Reino Unido en Europa este es un joven que salió de Matagalpa que tenía muy pocos recursos económicos y que le apostó todo a la educación y que estaba enamorado de la ciencia desde muy joven pero que además contó con mentores y con personas que creyeron en él como el doctor Ernesto Medina como el doctor Jorge Huete y otros más que lo impulsaron a que continuara su carrera fuera del país un joven que aprendió por sí solo el inglés que aprendió por sí solo varios programas de codificación que se necesitan para esta tarea tan compleja y hoy día es una persona muy profesional muy feliz y muy exitoso que está encargado de esta tarea que está siendo reportada por la revista Nature como un hallazgo muy importante también me gustó mucho entrevistar a Yesenia Tey es una joven que también a punta de becas logró irse al exterior y estudiar especializarse en economía hoy es una profesora en una universidad en Estados Unidos en Virginia Tech también conocimos la historia de un joven que se fue a la Antártida como parte de una visión científica española un joven que se interesó por la computación desde que recogía los pedazos y las partes de computadora inservibles que iban a tirar a la chuleca él las recogía las componía y así fue que empezó su amor por la ingeniería en sistemas posteriormente trabajó en Ineter y de repente hoy día está en España y forma parte de una misión tan importante son historias que realmente inspiran con esto no decimos que es fácil llegar hasta ahí sino más bien que presentamos cuáles son todas esas barreras y además yo creo que igual desmitificamos el hecho de que presentamos a los migrantes con un solo perfil y en este caso vemos que no que tienen perfiles muy variados a propósito de los nicaragüenses que han logrado estos éxitos en el exterior estamos reuniendo sus historias para presentarlas próximamente en un nuevo libro en un libro digital un formato de ebook para compartirlas con todas nuestras audiencias las que están en Nicaragua en Costa Rica en Estados Unidos en España en distintas partes del mundo y a propósito de los nicas en el exterior el domingo pasado Iván hubo una marcha en San José Costa Rica organizada por los nicaragüenses residentes aquí exiliados la mayoría de ellos recientemente perseguidos después de la rebelión de abril en 2018 y 2019 y otros que también ha aumentado la migración en este año 2021 el día el día anterior a esta marcha se produjo un hecho de violencia cuando desconocidos atacaron a balazos a Joao Maldonado Maldonado era uno de los organizadores de esta marcha y por el otro lado bueno él es originario de Ginotepe de Carazo participó en las protestas en los tranques en las barricadas y ha sido claramente perseguido por el régimen y señalado en una especie de lista negra de parte del régimen Ortega Murillo hay alguna información hasta este momento de parte de las autoridades costarricenses sobre el trasfondo de este ataque contra Joao Maldonado que por cierto sus familiares han reportado que logró vencer el momento de gravedad que vivió le pegaron cuatro balazos y se encuentra en un estado delicado pero en un estado de recuperación en el hospital de hecho Carlos lo que se ha sabido hasta ahora es que el organismo de investigación judicial iba a hablar y lo más seguro es que ya habló con el otro nicaragüense que acompañaba a Joao al momento de este atentado pero todavía no han dado pistas no han informado qué es lo que han averiguado si ya tienen alguna pista importante si se están acercando a una conclusión sabemos precisamente lo que acabas de decir de que a pesar de las heridas en los pulmones en el estómago etcétera en otros órganos del cuerpo él está en cuidados intensivos pero estable y la familia espera que termine de recuperarse igual como ciudadanos y como periodistas esperamos conocer más de la investigación del OIJ porque la tesis que se maneja entre los grupos de exiliados es precisamente de que esto no fue un intento de asalto no fue que le dispararon a alguien al azar sino que fue dirigido precisamente por el papel protagónico que tuvo durante las protestas en Ginotepe etcétera y además de eso pues por las acusaciones que le hace la dictadura y que no vale la pena repetir supongo eso es lo que lo que dicen sus familiares sus compañeros de lucha de grupos de exiliados en Costa Rica hay que esperar sin embargo la conclusión de la investigación que están haciendo las autoridades judiciales y policiales costarricenses hay señales de recuperación de la economía nacional Iván y te pregunto esto porque algunos rubros de exportación están presentando buenas noticias estamos hablando de el café la caña de azúcar las exportaciones de carne oro tabaco y otros más sin embargo y el gobierno está haciendo proyectos en las que habían señalado a inicio de año la pregunta es esto realmente es una tendencia de recuperación de la economía nacional lo vive lo siente la gente en el país los trabajadores informales o los trabajadores formales que están dentro de las empresas ok casualmente estoy viendo las declaraciones de Ovidio Reyes y precisamente él está presentando unos datos que en realidad cuesta cuesta bastante creerlo voy a alerte algunos por ejemplo dice que la construcción creció 30% en el segundo todo el semestre dice que explotación de minas y canteras creció 55% en el semestre o sea son unas cantidades enormes y si bien es cierto tiene sentido que las economías se recuperen después de venir de un piso tan bajo pero estos números son demasiado demasiado altos si se está viendo una recuperación en las exportaciones precisamente por causa de los impulsos económicos que las naciones que las economías desarrolladas les dieron a sus países y eso está incrementando el consumo de ellos y hace que países como Nicaragua que somos netamente exportadores obtengamos algún beneficio si esto se va a mantener es dudoso por ejemplo hoy en la mañana hablaba con economista y él me mencionaba que el reporte de movilidad de Google ya muestra como a pesar de que durante todo el año había venido subiendo y subiendo y subiendo la movilidad en Nicaragua al punto que ya se había superado el nivel base que se estaba utilizando como medida que era febrero del 2020 de pronto eso se frenó pues por precisamente lo que decías al inicio del programa el incremento en la cantidad de muertes yo mismo puedo ahora mencionar que conozco a cinco personas de mi entorno que han muerto en estos días entre familiares y conocidos y valientes políticos etcétera y con solo los datos que yo puedo ofrecer ahora puedo desmentir al gobierno que sigue diciendo que hay un muerto a la semana solamente yo conozco a cinco personas que han muerto por COVID en esta semana así es que esta semana leímos un homenaje que vos publicaste en confidencial a un dirigente del movimiento scout si y gracias por mencionarlo Luis Barrio fue mi jefe cuando yo era un niño de once años en los scouts y luego pues con los jefes de scout se conserva un vínculo como el que uno tiene con un maestro pero eso para aquellos que se le tienen del movimiento yo que sigo activo en el movimiento scout pues Luis fue después de eso mi adiestrador y cuando fui creciendo y obteniendo méritos por decirlo así pues Luis estuvo presente y fue una persona muy importante no solo para mí para una generación incluso para mis hermanos que también trabajaron con él para mi mamá que fue cercana a Luis cuando estuvo con nosotros en el grupo scout en el distrito etcétera así es que si la cantidad de contagios y de muertes va a frenar esto hoy casualmente estamos publicando una nota en donde Félix Valtodano el presidente de la Cámara de Urbanizadores me dice que la pandemia junto con el atraso en un préstamo del BIL ha frenado ahorita el sector ellos esperaban para este año poder colocar 3.000 casas que en un solo año habría empatado lo que hicieron en los 3 años anteriores pero por lo pronto están frenados en 1.200 y tienen la esperanza de que si entra a tiempo el préstamo del BIL y el nivel de contagio se frena un poco ellos van a poder llegar por lo menos a 2.000 casas y con lo de la marcha del fin de semana pasado ya que no lo mencionaste pues ya que no me diste chance de hablar un poquito de eso al final la marcha no fue tan numerosa no sé hasta dónde habrá influido el hecho de el atentado contra Llobao o simplemente que la diáspora nicaragüense aunque tiene un mismo objetivo pero le falta aplicar tal vez lo que decía Robén Darío en su poema la salutación al optimista únanse secúndense tantos víveres dispersos de todos modos hay una hay un par de actividades más para este domingo una de ellas una feria de mujeres emprendedoras y además de eso un plantón a propósito también de la celebración del Bicentenario Iván yo a eso sí también le sumaría el hecho de que Costa Rica también se encuentra en un momento bastante difícil epidemiológicamente hablando hay un brote también aquí por el tema de la variante delta y a pesar de que la vacunación va a buen ritmo pues todavía vemos que hay bastantes casos de COVID-19 entonces yo creo que eso también pudo haber pesado el hecho de que tal vez no haya sido tan concurrida la manifestación en San José creo que hablan de más de 20 muertos en promedio por día hemos tenido cifras muy similares a las que hubo en el primer pico del año pasado otro de los temas que queríamos abordar adelante y en contraste lo que podemos observar también a pesar del rebrote en Costa Rica es que en Costa Rica sí se están implementando medidas para evitar la propagación de la COVID-19 en Nicaragua no es así el Ministerio de Salud informó el martes que registró 675 nuevos contagios de COVID-19 es decir continúa registrando aumento acelerado pero en contraste el gobierno de Ortega ordenó orientó a los a los colegios a las escuelas desfilar de manera independiente no en el desfile de las fiestas patrias como acostumbramos en años anteriores pero sí obligó a los estudiantes a los maestros a aglomerarse y a salir a las calles eso simplemente está propiciando el aumento de la mortalidad que la OPS también ha venido advirtiendo y alertando el doctor de emergencias de la OPS Ciro Ugarte alertó de que existe una alta demanda de ocupación en hospitales de Nicaragua y que la información que sigue propiciando el gobierno de Nicaragua es completamente escueta la pista de la pandemia se perdió de hace mucho tiempo en Nicaragua por la decisión política del régimen de Daniel Ortega de promover el contagio Elmer otro de los temas que esperábamos abordar hoy era la condición de salud en que se encuentra el extra alemán en la cárcel del Chipote esperábamos poder hablar con su madre doña lesbia pero hasta hoy no ha sido posible la comunicación hay una situación extremadamente preocupante sobre la condición de Lester pero además hay otra tragedia en torno a Max Jerez cuya madre está en un estado crítico de salud y bueno hay una demanda humanitaria para que se facilite la posibilidad de un encuentro entre este estudiante líder estudiantil preso político y su madre y su madre que se sabe sobre Lester por un lado y por el otro lado sobre la condición de la mamá de Max ambos casos son actos perversos realmente son actos y son actos crueles en contra de los presos políticos y en contra de sus familiares por un lado la familia de Lester alemán y también la alianza universitaria nicaragüense había denunciado que Lester alemán se encontraba bastante mal de salud precisamente porque no recibe la alimentación adecuada en un encuentro que tuvo Lester alemán con su abogado le dijo le comentó que tenía hambre que no le daban la porción de comida en cada uno de los tiempos que deberían y ha sido sometido realmente a eso además de lo que implica el aislamiento y todas las condiciones en las que se encuentra en el caso de la mamá de Max Jerez la señora Heidi Mesa nos enteramos bueno supimos que ella estaba internada desde hace varias semanas en el hospital en una condición bastante delicada y el día de hoy anunciaron que se encuentra en una condición de agonía el 31 de agosto cuando los familiares de los presos políticos lograron visitar encontrarse con los presos políticos con los reos de conciencia doña Heidi no pudo ver a Max porque estaba ya internada y estaba hospitalizada bastante delicada de salud hoy no damos cuenta lamentablemente de esta condición en la que se encuentra sabemos también que la familia que aún ha pedido al gobierno como un gesto humanitario porque un gesto humanitario no político de que se le conceda la posibilidad de poder ver en este momento que es muy dolorosa para la familia no sabemos si Max Jerez está enterado de la situación y de la condición de su madre pero imagínense que acto más cruel y de tortura realmente que significa el hecho de que no te permitan en primer lugar que pases más de 60 días más de 60 días encarcelado sin saber nada de lo que pasa afuera y encima de eso que no te permitan ver a tu mamá en un momento en el que está muy delicado de salud A propósito de la condición de los perdón de los presos políticos bueno hay también otra noticia de presos que no están en la cárcel del Chipote que están en la Modelo en Matagalpa en Huigalpa no sé también si en la cárcel de la Esperanza mujeres presas que tienen síntomas de COVID-19 lo dicen sus familiares que sí han tenido contacto con ellos de manera más frecuente y eso es otro elemento digamos de demanda de preocupación de alarma sobre la condición de los presos políticos mañana en Confidencial vamos a publicar un análisis elaborado por el grupo de reflexión de excarcelados políticos que tienen la experiencia de haber estado en las cárceles de el Chipote en la cárcel Modelo en otras cárceles durante 2018 y 2019 fue hablando de excarcelados a gente que fue liberada de la cárcel aunque siguen siendo perseguidos políticos y ellos hacen un análisis sobre lo que llaman el sistema carcelario de castigo y de aislamiento de este tercer grupo de los reos de conciencia y lo que documentan y lo que dicen es que el régimen Ortega Murillo está aplicando métodos de tortura y son métodos que son prohibidos por la organización de Naciones Unidas en base a convenios que el gobierno de Nicaragua ha suscrito pero que ya aquí han convertido un supuesto proceso de investigación en una cárcel permanente eso es lo que es el llamado nuevo chipote donde se imponen estos métodos de aislamiento que representan tortura y a pesar de todo de acuerdo a los reportes que brindaron los familiares que son los únicos que han podido ver durante 30 minutos a los reos ahí están resistiendo no han quebrado su moral no han quebrado sus condiciones políticas sus convicciones políticas son inocentes y todos los reos de conciencia están ahí y están presos acusados de presuntos delitos de traición a la patria y de conspiración por demandar elecciones libres eso es lo que une hoy no solamente a los presos de diferentes orígenes políticos de derecha de izquierda autoconvocados de distintos movimientos sino también esta ola de solidaridad nacional e internacional que los está acompañando y que está demandando la liberación de los presos políticos a quienes nos escuchan nos ven y les invitamos a seguirnos a través de todas las redes sociales nos encuentran como confidencial nicaragua en facebook en twitter en instagram y también les invitamos que se suscriban a nuestro canal de videos en youtube confidencial nicaragua ya somos más de 304 mil suscriptores y les invitamos a que se sumen quienes no lo han hecho para continuar conectados y para conectarse con la verdad aprovecho para también invitar a nuestra audiencia a que se inscriba para el conversatorio que vamos a tener el martes 21 de septiembre a las 11 de la mañana hora nicaragua la relevancia de la migración nicaragüense con el doctor carlos sandoval de la universidad de costa rica la periodista nicaragüense residiendo en eeuu tiffany roberts la periodista nicaragüense residiendo en españa mi red larga de espada y el cantautor nicaragüense el gente que me si hago hoy residiendo en costa rica ese día también vamos a presentar el proyecto de nicas migrantes en qué consiste por qué lo hacemos y se pueden inscribir para participar por zoom y así poder hacer también sus preguntas e interactuar va a ser un evento con traducción simultánea en caso de que tengan conocidos contactos que hablen únicamente inglés que estén interesados en este tema en particular van a poder también participar vamos a seguir intentando comunicarnos con la madre del éster alemán a ver si es posible tenerla en una próxima edición de esta semana y esta noche para poder conocer sobre la situación de salud del éster la situación de salud también de la madre de max jerez y el reclamo por la liberación de todos los presos políticos gracias a mis colegas indy regidor elmer rivas octavio enrique sivano olivares y a toda nuestra audiencia por acompañarnos en esta edición especial de confidencial radio recuerden que este domingo estaremos en esta semana en nuestro canal de youtube y en facebook por cierto vamos a presentar esta entrevista con luis enrique mejilla godoy cantautor exiliado en costa rica migrante por segunda vez en este país que represente y que simboliza un puente de comunicación de hermandad entre costa rica y nicaragua esto fue confidencial radio escuche nuestros podcast en spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo